Muchos jóvenes que vienen a disfrutar de actividades deportivas en el parque de Palma Norte tendrán cómo hidratarse con agua potable, gracias a la nueva paja de agua que colocó acueductos y alcantarillados, esto con la intención de brindarles el servicio tanto a los deportistas como a las personas que pasan por este lugar. Anteriormente había un tubo que no cumplía con las normas de higiene, por este motivo fue que se mandó una cuadrilla a sustituir la vieja cañería y colocar una nueva para el bienestar de todos. En acueductos y alcantarillados hacen un llamado a los lugareños de cuidar y cerrar bien la llave cuando la dejen de usar, de esta manera estaremos ayudando a economizar este líquido vital que es de gran necesidad para la vida de este planeta.